bienvenidos a entrenando en casa yo soy rudy borques y hoy ustedes se preguntarán por qué estamos tan deportivas y es porque a mí hoy nos tiene una invitada muy especial a navarilla cuéntanos de quién se trata claro que sí hola amigos de hogar tv hoy tenemos aquí en nuestro set a una especial invitada es nuestra entrenadora personal y se trata de maría fernanda guzmán quien nos va a enseñar a realizar ejercicios en la comodidad de nuestra casa así que maría fernanda bienvenida como está muchas gracias chicas bien muy bien acá pues especialmente invitada por ustedes y quiero pues agradecerles el haber venido acá para enseñarles a todos ustedes lo que tiene que ver con ejercicios en casa yo soy entrenadora personal como decían ellos mi nombre es maría fernanda vengo de gimnasio villas y hoy les voy a enseñar ejercicios sobre pierna y cola pues que las mujeres nos interesa mucho también tanto los hombres y un poquito de abdomen entonces vamos a empezar obviamente con el calentamiento por donde comenzamos entonces empecemos primero con movilidad de articular pesamos manos en la cintura espalda recta muy bien ahora vamos a estirar los brazos al frente cómo se siente bien bien estira la pierna estira la pierna la espalda va recta y ahora vamos con los brazos atrás exacto listo muy bien entonces qué vamos a hacer cerramos los pies y vamos a hacer manos en la cintura movilidad articular acá uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y cambiamos uno dos tres cuatro cinco muy bien seis siete recuerden que estos ejercicios también les ayuda mucho para las personas que sufren de la rodilla empezar con estos con estos estiramientos estas cuantas veces las repetimos unas diez veces dos series de diez en este momento vamos a seguir con el siguiente ejercicio y es atrás estiramos atrás la espalda recta separamos el pie de la cola porque si hacemos esto pues realmente no hacemos nada estiramos la necesidad de más el estiramiento exacto claro sí y cambiamos ¿cuánto tiempo? unos de diez a quince segundos de calentamiento listo porque siempre antes de hacer cualquier ejercicio siempre hay que estirar vale, es importante sí, eso muy bien bajamos y lo que vamos a hacer primero es flexiona estira flexiona estira sin estirar completamente las rodillas eso es importante exacto que no traspase la punta del pie, saca la cola, espalda recta y que no traspase que no traspase vamos a hacer diez recuerda que no deben pasar la, estirar completamente las rodillas a la punta ve, 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 ve ve, ve ve, ve nueve y diez muy bien entonces estiramos ahora los brazos hombros atrás y hacemos un poquito de calentamiento acá, suavecito acá uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve ahora subimos rodillas acá uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve pierna al lado, mira uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y vamos con pierna atrás, atrás uno dos muy bien cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez muy bien que tal si le metemos un poquito de intensidad para terminar el calentamiento acá uno saltos en X dos tres cuatro muy bien cinco cinco más seis siete ocho nueve y diez ya quedamos calenticas ¿no? ya no puede ser en la comodidad de la casa solo es correr los mueblecitos y listo exacto, listo entonces vamos a empezar voy a hacerlo más interactivo mientras una va haciendo un ejercicio de abdomen otra va haciendo un ejercicio de cola perfecto listo entonces Rubi te vas a acostar en la colchoneta la movemos si quieres aquí un poco más para que los televidentes puedan ver tal vez así es mucho mejor perfecto listo listo y ahora entonces tú te vas a acostar boca arriba ajá si listo y que vamos a hacer flexiona las piernas este es para abdomen ¿verdad? solamente estamos haciendo solo abdomen vamos a trabajar toda la parte del abdomen alto, medio, bajo entonces abre un poquito las piernas separalas listo muy bien manos en esta posición y lo que voy a hacer es subir por el medio de las piernas exacto inhalas exhalas cuando subas inhalas exhalas cuando subas ya te cuento listo y mientras tanto Ana María vamos a hacer este ejercicio lo que hago es esto me pongo encima del balón y subo la pierna uno dos tres listo y cambias con otra pierna listo ahí tú nos vas a explicar entonces la cantidad de repeticiones exacto más o menos se hace entre unas de cuatro cuatro series de quince repeticiones a veinte repeticiones ya es depende de como ustedes quieran la intensidad máximo ustedes pueden hacer unas seis series de veinte repeticiones depende de lo que quieran descansamos descansan diez segundos y vuelven a comenzar y aquí yo tengo que bajar la pierna completamente exacto totalmente estirada la bajas hasta el piso y arriba la idea de este ejercicio ¿cuál es? subir totalmente la pierna y apretar el glúteo arriba y lo mismo tú inhalas exhalas pegas el cuello pegas la barbilla al cuello y subes completamente listo eso es muy bien chicas listo entonces ya sabemos que este ejercicio lo podemos hacer en casa este está trabajando abdomen alto y este está trabajando la parte de la cola listo entonces nos vamos a turnar entonces ahora Rudy vamos a hacer acá pero entonces como ya vimos este ejercicio vamos a hacer ahora este vamos a trabajar glúteo medio cadera y es el siguiente ejercicio me empujo encima del valor me das un poquito ahí gracias y para glúteo medio cadera uno dos ajá entonces Rudy vas a hacer este y Ana María tienes un poco más para acá para que los televidentes puedan ver más atrás más atrás más atrás perfecto ahí está bien y Dani te vas a acostar de nuevo boca arriba sí ese muy bien y lo que vamos a hacer es una dos separa las mismas piernas estamos trabajando oblicuos una dos ajá subes a tocar la rodilla y bajas y vuelves a tocar la otra y con esta mano con esta mano no una a los lados una y dos la idea cuál es que los pies estén quieticos ese dale impulsate una a tocar la rodilla dos ese una esta que parte del abdomen estamos trabajando estamos trabajando oblicuos oblicuos y esta la idea es hacer cuántas series la idea es hacer cuatro series de 15 repeticiones y lo mismo ahí las cuatro series de 20 repeticiones perfecto ¿listo? ¿cómo les han parecido los ejercicios fáciles? se siente la presión se siente el ejercicio y aparte pues que lo podemos hacer pues fácilmente con una colchoneta sin ningún o sea que no hay excusa de que no vamos a hacer ejercicio claro y una pelota de estas es realmente fácil de conseguir en cualquier tienda deportiva o donde ustedes más les les quede más fácil y pues la inflan y con esa podemos hacer muchas cosas siguiente lo que hago es esto separo las piernas más ancho de los hombros y lo que voy a hacer es esto baja sube baja es la cola la que va hacia atrás y el balón va quieto y las rodillas se estiran completamente nunca las rodillas se estiran completamente nunca siempre se mantienen semiflexionadas abajo arriba ¿quién sigue con este? yo listo y tú seguimos con abdomen bajo entonces te acuestas de nuevo boca arriba te acuestas de nuevo boca arriba vas a poner las manos en esta posición debajo de los glúteos estiras los pies subes y bajas hasta baja sin tocar el piso y subes hasta ahí inhalas exhalas siempre inhalas exhalas la respiración es muy importante en estos ejercicios y quiero que ustedes en casa lo tengan en cuenta porque la respiración es lo que nos da más vitalidad al hacer ejercicio más potencia más fuerza y además que también contrae si estamos trabajando abdomen si estamos trabajando pierna contrae mucho todo lo que tiene que ver con las partes del cuerpo perfecto ¿aquí cuántas repeticiones son? son unas 10 series unas 10 repeticiones de 5 series perfecto listo listo y tú también puedes hacer unas 4 series de 20 repeticiones aquí al tiempo estamos trabajando cola y pierna exacto cola y pierna y ahí estamos trabajando abdomen bajo es prudente que tomen un descanso entre cada repetición cada repetición va el descanso va de 10 a 15 segundos más o menos es cuando ustedes cuando la respiración de ustedes ya haya nivel A que no se sientan ni tan agitadas ni ya tan descansadas sino simplemente la respiración esté nivel A perfecto listo listo ¿cuál es el siguiente? listo siguiente ejercicio espero que estén tomando 30 notas ya desde sus casas para que no olviden estos ejercicios y no olviden también seguirnos otra vez de nuestras redes sociales que seguramente están apareciendo en la pantalla en este momento bueno así que continuemos listo muy bien seguimos entonces ¿qué voy a hacer yo acá? acá trabajo también glúteo glúteo medio lo que voy a hacer es apoyar de lado la espalda va completamente recta y también se trabaja cintura acá subo y bajo 1, 2, 3, 4 ese vamos a hacer para ¿dónde? sigue esto ¿cierto? para glúteo para glúteo para la parte de aquí estos gorditos que tanto nos estresan y nos molestan a veces ¿cierto? listo los difíciles entonces te acuestas de medio lado de medio lado decimos las tres partes de la glúteo en esta posición sí quienes tienen pelota de pilates este es el ejercicio no esta rodilla va apoyada en el piso ok y esa es la que sube exacto sube y bajo cuando es cuando sube la pierna bajas el brazo ¿listo? ¿me acuesto completamente? te acuestas completamente ¿y este brazo? este brazo va al frente este brazo va apoyado en su cien y lo que vas a hacer es así como tienen las piernas subir nada más el tronco arriba el tronco no más ¿y si por ejemplo hay personas que sufren de la espalda o algo y no pueden subir el tronco? entonces la pierna exacto también la pierna pero entonces vamos a tratar de subir las dos piernas al tiempo ¿alguien? ese es para cintura ok y ese pues estamos trabajando obviamente glúteo medio y también cintura por lado de lado ¿ya lo siento por otro lado? para no aquí en este ejercicio subo también el tronco o por eso? también sí exacto la idea es subir el tronco ¿para qué? para que se haga esto y la cintura lo que se llama cintura oblicuos se contraiga se estire y si se siente aquí en la presión y en el ejercicio claro ¿me ayudas a esta forma? entonces estiras ajá ya uno dos ese acá tres listo bueno este cuánto sería para que lo tengan en cuenta de ese las mismas series lo que veníamos haciendo de abdomen de zona media es cuatro series de veinte repeticiones y de ese lo mismo son unas cuatro de quince o cinco series o cinco cinco series de diez repeticiones más o menos es para una persona principiante ya si ustedes digamos ya han ido al gimnasio ya lo pueden hacer con un poquito más de intensidad ya lo pueden hacer con un poquito más de intensidad y ya pues obviamente le pueden aumentar las repeticiones como las series unas seis series de veinte repeticiones o siete series de quince repeticiones lo importante de todos estos ejercicios es la intensidad con la que ustedes lo hagan porque es donde se van a ver los resultados y la disciplina la disciplina obviamente para que todos los... sin olvidar que la alimentación es súper importante no olviden que la alimentación es fundamental pues para que los ejercicios se vean reflejados como deben ser listo siguiente ejercicio entonces que voy a hacer ejercicio acá de glúteo entonces el que hicimos prácticamente casi en la pelota pero yo me apuesto así recojo totalmente y atrás estiro recojo totalmente y atrás estiro eso es lo que vamos a hacer listo recojo y estiro y acá vamos a hacer uno de abdomen lo que voy a hacer es mira cojo el balón y de esta manera si y metes la cabeza un poco cuando metes la cabeza cuando 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 lleves la rodilla eso y estiras arriba arriba o arriba la pierna cuando subas ese y acá mira se llama hipopresión y lo que yo hago es meter contraer el abdomen ¿qué voy a hacer? voy a empujar el balón y hago uno dos tres cuatro cinco ahí estoy trabajando la rodilla si de ahí son unas veinte repeticiones y unas cuatro series veinte repeticiones cuando bajes acuérdate de contraer bien el abdomen y lo mismo Ruth puedes cambiar la pierna en unas cinco series de quince repeticiones claro se siente de ola si cuando la idea es empujar el balón fuerte y contraer el abdomen y en este ejercicio de glúteo la idea es subir bien la pierna y retraerla las tiro y la retraigo ¿cómo se siente? listo se siente la presión listo bueno muy bien ahora vamos a hacer unas ya decimos y bueno para finalizar ¿qué ejercicio podemos hacer? para finalizar podemos coger una pesita ustedes también la pueden obtener a cámara en cualquier lado es fácil también de conseguirla o en la casa o ustedes pueden coger digamos llenan una botella de agua o de arena dos botellitas una que sea bien grande si pueden de cinco litros y bajamos espalda recta lo que voy a hacer es lo mismo que hice con la pelota prácticamente lo que pasa es que este tiene más peso y obviamente tiene más intensidad y es atrás arriba la espalda va recta nunca voy así siempre voy atrás y lo que voy a hacer es esto y la cola como si me fuera a sentar acá y la cola ¿listo? tú la vas a hacer con este peso y de abdomen lo que vamos a hacer es el siguiente es muy fácil acá las rodillas las piernas ¿cuánta distancia de tener? así están más ancho de los hombros ahí está bien listo y tú vas a hacer esto uno dos tres cuatro sube y baja y la idea es hacer esto el abdomen perfecto ¿listo? bueno pues ya estamos finalizando ¿verdad Rudy? claro que sí María Fernanda baja un poquito más la cara te agradecemos muchísimo por enseñarnos estos ejercicios que seguro en la casa va a ser de gran ayuda claro claro que sí les recordamos no que no se despeguen de los próximos capítulos que tendremos aquí en el canal de Hogar TV para que sigamos entrenando en nuestra casa así que hasta hoy llegamos con estos ejercicios María Fernanda muchas gracias Rudy y nos vemos en una próxima ocasión chao chao que estén bien que estén bien chau 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 Gracias.